¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy tenemos una aventura con la princesita Sofía en el bosque. Tendrá que encontrar algunos objetos para que pueda coleccionarlos, y sus amigas tendrán que ayudarle. Vamos a ver qué es lo que nos espera en esta aventura. Recuerden, si les gusta este video, no olviden suscribirse al canal y compartirlo. En la parte de abajo está la liga para que ustedes también puedan jugar y disfrutarlo. Bien, vamos a ver qué nos espera con la princesita Sofía. Bien, todo parece indicar que la princesita está esperando a que llegue el día de mañana para tener esa gran aventura en la que nosotros le vamos a ayudar. Todo parece indicar que tenemos que buscar una tiara. Vamos a ver... El bosque está muy bonito, pero tenga cuidado, ¿eh? No se vayan a perder en él. Puede ser muy profundo. ¡Hola, princesita Sofía! Tenemos que encontrar estrellas rocas. Tenemos que encontrar las piedras antes de que oscurezca. Obviamente, porque somos pequeñas y no podemos quedarnos tan tarde. ¡Ah! Y para colmo, tenemos tiempo. ¡Dios! Ok. Vamos a ver. No, aquí no había nada. ¡Ah! ¡Oh, oh! Ok. Cuidado con eso, porque si no, nos quita oportunidades. ¡Mmm! Ok. Esa flor se va. Oh, ok. Simplemente la guardaremos en la mochila para que todos nuestros tesoros queden a salvo. Vamos a ver... ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué fue lo que pasó? Ok. Está bien. Trataremos de evitar lo que sea el reloj. ¡Ay! Ya me pusiste nerviosa. ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Un gancito! Ok. Mandémoslo a la colección. Bueno. ¡No! ¡Ya no quiero escoger otro arbusto! ¡Ahí está! ¡Ah! Bueno. Está bien. Nos regresemos. Creo que ya no pudimos hacerlo. Se movió. Queríamos dibujarlo, pero no. ¡Oh! Ok. El tiempo. El tiempo es importante. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡La encontramos! ¡Ay! ¡Qué bueno! Ya me estaba empezando a poner muy nerviosa. Bueno. Encontramos una. Eso nos debe de poner muy, muy felices. Vamos a ver. Ok. Bosque luminoso. Vamos a ver. Con cuidado. ¡Oh! Ahí no había nada. Mariposas. Ok. Oh. Ok. Muy bien. Lo dibujamos y nos quedó bastante bien ese ganso. Bueno. Ya tenemos tiempo adicional. Muy bien. Ahora. ¡Ay! ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Bueno. Bueno. Ese no. No nos quitó nada. Ni nos dio nada. ¡Cielos! Esto se expone cada vez más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiempo! Nos ha quitado tiempo. Esta pluma a la mochila. Esta poción también. ¿Por qué nos da? Cinco segundos más. ¡Oh! ¡La encontramos! ¡Muy bien! Ok. Esto ya se está poniendo bastante emocionante. Más mariposas. No. 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 Más mariposas. ¡Oh! Cielos. Tendremos que cambiar de camino. Más mariposas. ¡Oh! Pajarito. Dibujémoslo. Muy bien. Y nos quedó bastante bien. Antes de que se fuera. ¡Ya lo sé! Ya sé que se nos acaba el tiempo. Pero no puedo encontrar la roca. ¡Ay! Otro pajarito. No. No queríamos dibujar. ¡Oh! Cielos. Otro pajarito. Y estos pajaritos les encanta que los dibujen. ¿Verdad? Ok. Se nos acabó el tiempo. ¡Llevamos apenas dos de doce! Vamos a hacer otro intento. Vamos a ver. Vamos a ver. No. No. Princesita Sofía. Esto es algo complicado. ¿Sabes? Hay demasiados animalitos que quieren ser dibujados. Ahí hay otro. ¡Oh, por favor! ¡Qué salta la insignia! ¡Ya lo sé! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Oh! ¡Y otro pajarito! Sí. Es divertido. Y es muy lindo dibujar animalitos. Pero necesitamos encontrar rocas. Rojas. Rojas. ¡Oh! Mariposas. Se nos acaban los arbustos y no hemos encontrado... ¡Ah! Creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, yo solo conseguí dos de doce. Pero espero que tú hayas conseguido muchísimas más. Si juegas este juego, no olvides dejarme tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.